La mente es como la hoja, te arrastra o te leva Lo que ayer amabas de pronto te pesa como una cadena Un día despiertas, la cama es la misma La luz, la mañana, la ropa, la casa, pero eres distinta Las cosas no cambian, cambiamos nosotros Hoy te puedes enamorar y mañana desengañar del mismo modo Las cosas no cambian, solo el ser humano No quería que fuera así, pero el sentimiento por ti se ha delimado Perdóname Ya no te amo Cuando estabas lejos, contaba las horas Hasta tu regreso, pero ahora disfruto quedándome sola Un día despiertas, la cama es la misma La luz, la mañana, la ropa, la casa, pero eres distinta Las cosas no cambian, cambiamos nosotros Hoy te puedes enamorar y mañana desengañar del mismo modo Las cosas no cambian, solo el ser humano No quería que fuera así, pero el sentimiento por ti se ha derrumbado Perdóname Perdóname Ya no te amo En la calle la gente sigue caminando Es la misma rutina en esta ciudad Cada cual en su mundo cargando un problema Pero nadie se entera, todo sigue igual No quería que fuera así, pero el sentimiento por ti se ha delimado No quería que fuera así, pero el sentimiento por ti se ha delimado Perdóname 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 Ya no te amo 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 Ya no te amo